Sin embargo, nuestro primer invitado lo quiero presentar de una manera distinta. Quiero ver si reconocen esta voz. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo está? Juan Felipe. ¿Cómo está, Patito? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Ya, yo creo que ya todos lo conocimos. Me sentí... Oye, justo a las 10 y media de la noche. Estamos en vivo, en directo. 10.30 de la noche este lunes. ¿Cuánto estamos lunes? ¿Cuánto? 10 de junio. Qué espectacular, Patito. Oiga. Sí, sí, dígame nomás. Vamos a hacer lo mismo que hicieron alguna vez en TVN y lo vamos a sacar del anonimato y lo vamos a presentar aquí mismo. ¿Le parece? Me parece muy bien. Que baje entonces Patito del Switch. Ahí voy. Muy bien. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Patito, qué gusto. Por favor, adelante. ¿Por aquí, por aquí? Por aquí y se sienta aquí al ladito mío. Muy bien. Oye, Pato, acabo de cumplir un sueño. A ver, sí. Trabajar con Patito Frey es una cuestión maravillosa. ¿Tú creíos? Lo estáis poniendo mucho. No, no lo estáis poniendo nada. Ya formáis parte, yo creo, que dentro de un clásico de la televisión. ¿Cuáles son los recuerdos que tienes tú de todo ese periodo en TVN, de lo que ha significado el matinal para este país también? A ver, ahí parió. Oye, hacía tiempo que no me veía en pantalla. ¿Qué tal, muchachos? Saludar a todos los trabajadores de la red, a los chiquillos que están ahí, detrás de las cámaras. Yo compartí mucho con la gente que estaba detrás de las cámaras, a los periodistas. Bueno, muy buenos recuerdos. El recuerdo más grande se me vino una cara grande. Ya. De un ogro grande, llamado Mauricio Correa. A quien le mando muchos saludos. Seguramente debe estar porque es muy tevito, así que le mando muchos saludos. Héctor, buenos días a todos, también es importante decirlo para que... Y le mandamos un saludo también a Mauricio. Un saludo grande para él, si es que está viendo. Si es que está viendo. Si es que está viendo, claro. Oye, un recuerdo importante, yo lo decía, uno de repente realiza la pega en la televisión, pero la real envergadura que esto tiene, en el despertar... Uno no se da cuenta. Yo te escucho decir esto, de repente, claro, en la calle, todavía la gente te conoce, porque en los últimos 10 años que estuve en el Buenos Días todo, Mauricio decidió sacarme al aire y descubrirme. Pero no es una cosa tan masiva tampoco. Y cuesta ver la dimensión que tiene. Hace un año estuve en Estados Unidos y escuché ahí en la Ocean Drive... ¡Patito Frey! ¡Qué onda! Y no era un chileno. Hablaba como chileno, pero no era un chileno. Yo lo imité como chileno, pero no era un chileno. Entonces, la trascendencia que tiene la televisión es muy importante. Uno siempre trabaja escondido, con el nervio, que el rating, que etc., que la exigencia. Y no te das cuenta de lo que uno puede proyectar de repente a través de la voz, en mi caso, durante los primeros 10 años, y después durante los próximos 10 años, totalizando 20 años de estar ahí en TVN. Buenos días. Ahí es donde te conocí a ti también, animando cuestiones juveniles. Exacto.